Listo, ya estamos grabando. Bueno, nuevamente buenas noches. Gracias Camila, gracias Oscar por asistir a esta segunda videoconferencia, la cual teníamos programada para el día 19, pero debido a una situación personal no la pude desarrollar y no me había acordado que era festivo, entonces por eso la tuvimos que desarrollar el día de hoy. Listo, bueno, de todas maneras muchas gracias por su asistencia y recuerden que estas sesiones quedan grabadas, por ello el día de mañana, Dios mediante, los compañeros que no lograron asistir podrán descargar la sesión. Ya yo les enviaré anuncios, la disponibilidad de la videoconferencia, la grabación y el resumen que miramos. Listo, recuerden muchachos que estamos en la segunda semana, la cual inició el 18 y termina el 24 de julio. Todavía tenemos unos días pues para desarrollar la evidencia que tenemos estipulada para esta semana. Lo que vamos a hacer hoy es explicar esa evidencia, en qué consiste la evidencia de la semana 2. Vamos a descargar la guía para explicarles. Posterior a ello, vamos a hablar un poquito de la temática, afianzar otros temas que de pronto no están dentro del componente formativo de nuestro curso. Y al final, si ustedes ya tienen alguna duda, con mucho gusto pues las vamos a aclarar. ¿Listo? Entonces, para recordarles, el 11 de agosto el cierre del curso definitivo en Sena Sofía, pero hasta el 9 de agosto ustedes se han habilitado los links para el envío de evidencias. Si de pronto no alcanzaron la evidencia de la semana 1, todavía lo pueden hacer. ¿Sí? Recuerden que yo les califico, les recibo sus evidencias. Si tienen algún error, alguna corrección que hacer, tienen la oportunidad de corregirla y nuevamente volverla a montar. ¿Listo? Entonces, les voy a compartir en este momento la página para hablar sobre la evidencia de la semana 2. ¿Listo? Para explicarles, voy a descargarla aquí. Entonces, les voy a compartir la pantalla. Les pido disculpas por no encender la cámara, pero se me pone un poquito lento. Está como fallando mi internet. Bueno, entonces, ahí están. Ahí están. A ver, tengo un rato. Ahí están viendo mi pantalla. ¿Sí? Sí, ahí están mirando mi pantalla. Oscar, Camila, ¿qué me puede responder? Señora, sí, estamos mirando. Ah, listo, gracias. Bueno, entonces, yo les envié, el 18, les envié sus calificaciones de la primera semana. ¿Listo? Por favor, para que descarguen este archivo, igual se los anexé al grupo de WhatsApp. Y hoy les envié la reprogramación, pues, de la videoconferencia. El día de mañana les estaré enviando la grabación y el resumen correspondiente. ¿Listo? Entonces, vamos a entrar a lo que es nuestro contenido del curso. Recuerden que para la primera y segunda semana teníamos que leer solo un componente formativo. Entonces, tenemos proyecto, nos vamos a actividad de aprendizaje guía. La guía de aprendizaje, recuerden que es solo una para todo el curso. La guía de aprendizaje guía. 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 Para explicar en qué consiste la segunda evidencia. ¿Listo? Y para esta semana, recuerden que el componente formativo es este, factores y herramientas tecnológicas para la atención al cliente. ¿Vale? Ya les indico, entonces, cómo vamos a subir esa segunda evidencia. Para esta segunda semana, la evidencia calificable es la participación de un foro. ¿Sí? El foro temático. Ahorita les indico dónde está el foro. Dice, análisis de experiencia real de atención al cliente con la utilización de medios tecnológicos. ¿Listo? Entonces, recuerden que yo les mencioné que había separado las actividades en color para que ustedes relacionen directamente lo que tenemos que hacer con esa actividad. ¿Sí? Entonces, vamos a buscar en nuestra guía de aprendizaje el texto de este color azul para saber qué tenemos que desarrollar. De antemano, los felicito y las felicito a las personas que enviaron su tarea de la primera semana. Muy buenos trabajos, muy didácticos. Se ve que leyeron el material y que tienen claridad en cuanto a los conceptos que miramos en ese componente formativo. ¿Listo? Bueno, entonces, tenemos aquí actividad de aprendizaje A2, emplear estrategias y clasificar los medios tecnológicos para la atención y servicio al cliente. Esta actividad se centra en emplear estrategias y los medios tecnológicos de atención y servicio al cliente, donde se podrá apropiarse del concepto de etiqueta de imagen, portafolio de servicios, tiempo de atención y herramientas de comunicación de acuerdo a la empresa seleccionada. La duración es de 12 horas, el tiempo pues que dura nuestra segunda semana. ¿Qué vamos a leer? ¿Qué material necesitamos? El componente formativo, factores y herramientas tecnológicas para la atención al cliente. ¿Qué vamos a entregar? Entonces, vamos a mirar que la actividad consiste en un foro, la participación de un foro, que se llama análisis de experiencia real de atención al cliente con la utilización de medios tecnológicos. Dice, compartir la experiencia que se haya tenido en alguna empresa o institución que haga utilización de las diversas herramientas tecnológicas para mejorar la calidad de atención al cliente y evaluar cómo fue esta experiencia. Después, deberá compartir su actividad por el foro dispuesto por su instructor, donde deberá hacer aportes a sus compañeros y destacar lo más significativo del tema que usted pudo evidenciar. Para su realización, puede utilizar el programa, aplicación o el formato tecnológico de su elección. Vamos a ver entonces a continuación algunos aspectos a tener en cuenta para realizar esta evidencia. Primero, pues, lectura detallada del componente formativo, así como de los documentos en las referencias bibliográficas que servirán como recurso de apoyo. Al momento de desarrollar su participación en el foro, debe tener en cuenta, primero, recuerden lo que les dije en la primera videoconferencia. Para la segunda, tercera y cuarta semana, vamos a analizar a una empresa, ¿sí? A una empresa que haga utilización de medios tecnológicos para mejorar la calidad del servicio. Esa empresa debe ser conocida por usted, donde usted la frecuente, la utilice, donde trabaje, donde estudie, donde su esposo o su pareja trabaje o estudie, ¿sí? Tiene que haber una relación, un conocimiento de cómo es el desempeño de esa empresa en cuanto al producto o al servicio que presta, pero siempre y cuando utilice medios tecnológicos, ¿sí? No es que yo voy a analizar, como les decía la primera semana, la tienda de la esquina, ¿listo? Es un emprendimiento, es un negocio y yo quiero analizar esa empresa y decir, no, no tiene medios tecnológicos. No. Tiene que ser una empresa que haga uso de medios tecnológicos para mejorar la calidad del servicio. Por eso les decía que para la segunda, tercera y cuarta semana pueden utilizar la misma empresa y analizar esa empresa o esa organización o esa institución o ese negocio. ¿Listo? Entonces, en esta segunda semana, donde nos dicen que tenemos que compartir una experiencia de atención al cliente con una empresa que utilice medios tecnológicos para ofrecernos un producto o servicio, para acercarse a nosotros como clientes, ¿sí? No es simplemente que vamos a contar la experiencia. Entonces, mi experiencia fue que yo compré una manilla a través de internet, de Instagram y me llegó a los cinco días y el servicio fue positivo. No. ¿Sí? No es simplemente eso. Vamos a analizar esa empresa que nos prestó ese servicio o nos vendió o comercializó algún producto. ¿Listo? Por eso tenemos que desarrollar estos puntos. Primero, dar a conocer el nombre de la empresa y clasificarla según lo visto en la temática del curso. ¿Listo? Ustedes van a clasificar y van a describir esa empresa, qué tipo de organización es. Describir su actividad comercial, tamaño, tipo de propiedad, manera de comercialización de sus, los productos y servicios que ofrecen, ¿listo? Si es una tienda virtual, si es una tienda presencial, si es una institución, si vende algún producto, si simplemente o vende algún servicio. Todo eso es el primer punto en cuanto a la empresa. Segundo, describir de manera organizada la experiencia que usted vivió con la empresa en cuanto a la atención al cliente a través de alguna herramienta tecnológica. Entonces, por ejemplo, yo soy usuaria de Claro, ¿listo? Voy a comentar la experiencia que he tenido con el servicio prestado de Claro y cómo ha sido la atención al cliente a través de sus herramientas o medios tecnológicos. Entonces, ellos tienen un chatbot, tienen un WhatsApp, tienen redes sociales, tienen una página, tienen teléfono, ¿listo? Entonces, yo voy a comentar mi experiencia en el caso de que hace unos días tuve una falla, ¿sí? En uno de mis televisores, entonces estaba llamando y miren que las personas que me respondían por llamada me pasaban de una línea a otra y nadie me daba solución, ¿listo? Entonces, yo voy a comentar la experiencia que tuve con esa empresa, pero tengo que antes de eso clasificarla qué tipo de empresa es Claro, qué productos, qué servicios presta, el tipo de propiedad, ¿listo? Tercero, realizar una matriz DOFA en cuanto a la experiencia analizando la situación de la empresa. Entonces, va a ser una matriz muy sencilla. DOFA significa debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Ese análisis DOFA lo va a hacer usted como cliente, ¿sí? Y va a analizar la empresa qué debilidades tiene en cuanto a la atención al cliente con la utilización de medios tecnológicos. Por ejemplo, que no tiene una página web, podría ser, ¿sí? Entonces, eso hace que no se posicione en el mercado. Va a analizar qué oportunidades tiene en cuanto a la calidad del servicio, ¿sí? Utilizando medios tecnológicos. ¿Qué oportunidad tiene, pues, de mejorar si se implementa una página web? ¿Qué fortalezas tiene, por ejemplo, que ya está posicionada en Instagram? ¿Qué amenazas tiene? Bien, ¿listo? Entonces, recuerden que hay unos aspectos internos y externos. ¿Listo? Si ustedes no saben qué es una matriz DOFA, ¿qué les recomiendo? Vamos a internet y vamos a buscar qué significa DOFA, cómo podría yo estipular las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas. ¿Sí? Recuerden que las debilidades son internas, son dentro de la empresa. ¿Sí? ¿Qué debilidad tiene la empresa? La oportunidad es externo. ¿Qué puedo utilizar yo del entorno, de la competencia, del mercado? ¿Qué herramientas puedo utilizar de fuera para que mi empresa crezca? Las fortalezas también son internas. ¿Qué tiene la empresa que no tiene la competencia? ¿Y qué amenazas? Las amenazas son externas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se ve amenazada mi empresa? ¿Listo? Vamos a analizar y vamos a desarrollar esa matriz DOFA. Al final, incluyen unas conclusiones y lista bibliográfica se hace en investigación. Todo tiene que estar en normas A. ¿Listo? El trabajo lo pueden entregar en Word, en PDF, en PowerPoint, como usted decide hacerlo. ¿Listo? Mínimo una, máximo dos páginas. Porque tienen que hacer una matriz DOFA, tienen que hacer el análisis de la empresa. Eso no es largo, es algo corto. Y su experiencia, pese a que va a ser muy detallada, pues va a ser una experiencia corta. No le estamos pidiendo que anexe recibos ni pantallazos, nada. Es que usted cuente la experiencia. ¿Cómo se sintió usted al ser, digamos, atendido por un chatbot? ¿Sí? ¿Sí le dieron la solución requerida? ¿Sí satisfacieron su necesidad? ¿Listo? Entonces, para hacer el envío de la evidencia, remites al área de actividad correspondiente y acceda al espacio, foro, análisis de experiencia real, de atención al cliente, con la utilización de medios tecnológicos. Entonces, este trabajo tiene, pues, algunos puntos que hay que tenerlos en cuenta. Por ejemplo, es un foro, ¿sí? Bien, entonces, para participar del foro, recuerden que podemos hacerlo de dos maneras. Como corresponde ya a la semana 2, yo puedo irme por este ladito que dice Actividad de Aprendizaje 2. Puedo hacerlo por este medio, donde me da la opción del foro. Y para participar, yo le voy a dar clic en ver foro. Cuando yo le doy clic, me va a redireccionar la página al espacio de los foros. ¿Listo? Entonces, recuerden que tenemos tres foros. El foro de dudas, el foro social y el foro temático. Bueno, para responder, le voy a dar clic en responder. Aquí me aparece nuevamente el nombre del foro. Miren que aquí hay muchos compañeros que ya han hecho su aporte, pero algunos compañeros no tienen la actividad correctamente. ¿Por qué? Por ejemplo, en este caso, Carol, ella me está contando su experiencia. Pero recuerden que no es solo contar su experiencia. Es desarrollar una matriz, analizar la empresa. Entonces, miren, este tipo de comentarios, no sé, mejor dicho, están calificados, pero tienen que repetirse, tienen que desarrollar nuevamente su aporte, porque en este foro vamos a tener que anexar un archivo, como lo hizo Angie, como lo hizo Brian, como lo hizo María José. Sí, entonces, el documento lo hacemos en PDF, en Word, en PowerPoint, como usted decide hacerlo, pero va a estar adjunto. No, la tarea no la vamos a desarrollar aquí. En este espacio, recuerden que tenemos algunas herramientas para mejorar el texto, para corregirlo. Aquí me aparece, mire, el espacio para hacer algún comentario. Pero en este espacio no vamos a desarrollar la tarea, porque hay que adjuntar un archivo. Entonces, para adjuntarlo, le voy a dar click aquí. Adjunta un archivo. Yo me voy a buscar mi trabajo. Digamos que es ese. Le doy a abrir. Sí. Aquí me sube mi archivo y le voy a dar responder. De esa manera queda subida su actividad. Entonces, los compañeros, porque a todos los he calificado, sí, todos tienen su calificación, miren. Pero los compañeros que tengan una D, tienen que corregir su actividad y montarla nuevamente. ¿Listo? Siguiendo las directrices de la guía de aprendizaje. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Vale? Entonces... Aquí estamos en el foro. ¿Sí? Esa es la manera de participar del foro temático. Pero también lo podemos hacer directamente por herramientas foros. Miren, si yo le voy a dar click en herramientas foro, también me aparece el foro social, el foro de dudas e inquietudes y el foro temático. Nuevamente le voy a dar click en responder y me aparece lo que les acabé de indicar. Sí, lo mismo. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Podemos participar de la actividad, ya sea por el link de contenido del curso, proyecto, actividad de aprendizaje, actividad de aprendizaje 2, o directamente por el link de foros. ¿Listo? Entonces, esa es la tarea que hay que desarrollar. Ahora, para complementar su aporte, su tarea en esta actividad, uno de los requisitos es que usted comente a alguno de sus compañeros, mínimo a un compañero. ¿Listo? Entonces, que lea su trabajo, que opine, que le diga qué piensa de esa experiencia. ¿Listo? Porque la idea es que a medida que avancemos en este curso, dependiendo de las experiencias que hayamos tenido, ver en realidad la importancia que tiene, ¿cierto? La implementación de estos medios tecnológicos, pero la importancia de implementarlos de manera correcta, no simplemente porque están de moda, sino encontrarles un sentido para que el resultado sea positivo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos que desarrollar para esta segunda semana. ¿Listo? ¿Tienen de pronto alguna duda, Jamie, Yulay, Miso, Oscar o Camila, con respecto a esa evidencia? No, instructora. Bueno, gracias, Yulay. No, profe. Gracias. Listo. Entonces, quedó claro, ¿no? Si ustedes de pronto ya hicieron su evidencia y les hace falta, por ejemplo, el... Hay una compañera, un compañero, no recuerdo, que hizo parte de la actividad, pero le hace falta la... ¿Qué es? La matriz 2. Entonces, nuevamente revisen su calificación para que la desarrollen nuevamente. ¿Listo? Bueno. Entonces, vamos, les voy a compartir ahorita. Ah, esténme. Y recuerden que para la tercera semana tenemos un taller que es una lista de chequeo, ¿sí? Les quiero explicar así, porque habrán compañeros que ya terminan su actividad de la segunda, de la primera y segunda semana y quieran ir adelantando trabajo. Entonces, para la tercera tarea de semana tenemos que desarrollar una lista de chequeo sobre los protocolos y políticas para dar respuesta a las necesidades del cliente. Para esta tercera semana, que va del 25 al 31 de julio, ¿sí? Tenemos que leer este componente formativo, que es el 2. Tenemos protocolos, políticas y evaluación de atención y servicio al cliente. ¿Listo? Para desarrollar la tarea de la semana 3 y 4, tenemos que leer este componente formativo. Entonces, para esta tercera semana tenemos que desarrollar una lista de chequeo. ¿Qué es una lista de chequeo? Es un documento donde usted coloca nuevamente algunas generalidades de la empresa, que el nombre, que la actividad comercial, que de pronto el área que va a calificar, ¿sí? Posterior a ello, coloca, podría ser un listado de criterios que usted va a evaluar, ¿sí? Otra columna de sí, cumple, otra de no cumple y otra de observaciones, ¿ya? Si ustedes no han visto una lista de chequeo, un chelix, les recomiendo lo busquen en internet, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y de igual manera como en el foro 2, primero vamos a leer lo que nos pide la guía de aprendizaje, ¿listo? Entonces, dice, actividad de aprendizaje 3, identificar y describir los protocolos y políticas de la empresa para dar respuesta a las necesidades del cliente. Esta actividad se centra en identificar y describir los protocolos y políticas de la empresa, donde podrá apropiarse del concepto e identificar los servicios que cumple con los requisitos y necesidades del cliente, hacer seguimiento a las solicitudes y guardar confidencialidad de la información del cliente. Duración 12 horas, el material de formación o el componente formativo, base de protocolos, políticas y evaluación de la atención y servicio al cliente. Y vamos a entregar entonces una lista de chequeo sobre los protocolos y políticas de la empresa. Dice, realice una lista de chequeo sobre los protocolos y políticas de la empresa para dar respuesta a las necesidades de los clientes. Para ello, debe analizar una empresa de su elección. Entonces, miren, podemos utilizar la misma empresa que utilizamos para el desarrollo del foro de la semana 2, ¿listo? Dice, puede ser el lugar donde trabaja, donde estudia o alguna empresa donde se haya desempeñado laboralmente. En esta lista de chequeo debe plasmar los protocolos y lineamientos que según usted debe contemplar la empresa para definir la calidad de su atención al cliente con la utilización de medios tecnológicos. Y entonces, por ejemplo, yo quiero analizar en Claro, ¿listo? Sigo analizando Claro, porque yo soy usuaria de Claro. Entonces, para mí, siendo una empresa de tecnología, para mí un requisito es que la empresa cuente con una página web que esté constantemente actualizada, ¿cierto? Si yo ingreso hoy a la página web y me aparece un teléfono que diga, contáctenos, y cuando yo llamo, el teléfono está deshabilitado, ¿qué quiere decir? Que la empresa no tiene un seguimiento. Entonces, para mí, uno de los protocolos o lineamientos es que la empresa debe contar con personal calificado que esté actualizando continuamente todas estas herramientas tecnológicas, ¿cierto? Entonces, puedo utilizar, miren, para esto, la misma empresa que utilicé para el foro, ¿vale? Su formato será de libre elección. Para su elaboración se debe tener en cuenta el manual de funciones y procedimientos del servicio, el ciclo del servicio y la confidencialidad de la información. Entonces, según la información que usted consiga de la empresa, ¿listo? El formato puede ser en Excel, en Word, en otra aplicación, si usted desea hacerlo. Es importante saber que una lista de chequeo es un formato creado con el objetivo de resaltar actividades para realizar el control de cumplimiento o lista de requisitos, o sea, si cumple o no cumple. De esta forma se recolecta información ordenada y de forma sistemática. Su actividad consiste en generar esa lista de chequeo para validación de las fuentes de recopilación de información de candidatos en función de los lineamientos de la empresa. A continuación, entonces, van algunos aspectos a tener en cuenta. Primero, el componente formativo que hay que leer, recuerda. Seleccione un formato de lista de chequeo donde pueda identificar el manual de funciones y procedimientos, el servicio, el ciclo del servicio y la confidencialidad de la información. Escriba los datos descriptivos de las fuentes de recopilación de información. Nombre, actividad, procesos. Verifique los procedimientos, operatividad y requerimientos con los que se debe dar respuesta a las necesidades de los clientes. Analice y evalúe la información obtenida en la lista de chequeo. Según el análisis realizado y los datos obtenidos, sugiera recomendaciones o mejoras para lograr una mayor eficacia y eficiencia en los protocolos políticas de la empresa y medios tecnológicos disponibles. Conclusiones, glosario, lista de referencias. Entonces, tiene que estar, pues, aquí me solicita en PDF, una lista de chequeo mínimo una, máximo tres páginas. ¿Listo? Entonces, recuerden, no es bajar una lista de chequeo de internet, no es decir, una lista de chequeo para analizar una empresa de tecnología. No. Es que usted ingrese, analice la empresa y monte usted su lista de chequeo. ¿Listo? Teniendo en cuenta la empresa, cómo usted analiza la empresa y cuáles cree usted son esos puntos esenciales que debe tener esa empresa para ser calificada en cuanto a la atención al cliente. ¿Listo? Entonces, mire, esto también nos va a servir para medir la importancia que tiene la implementación de estos medios tecnológicos. Y si los tiene, ¿cómo los utiliza? ¿Listo? Entonces, les hago una aclaración de una vez de esta evidencia porque sé que hay compañeros que ya están desarrollando la tarea de la semana 3 y de igual manera encuentro errores. Entonces, revisen sus calificaciones. Si hay un error, una D, entonces tienen que volver a desarrollar esa evidencia. ¿Listo? Eso sería. Y para entregar esta evidencia, pues ya saben cómo es la evidencia de la semana 3, vamos a ir a actividad de aprendizaje 3. Como también es un archivo adjunto, entonces le vamos a dar clic en ver evidencia y me va a redireccionar al espacio para montar mi evidencia. ¿Listo? Entonces, aquí lo tenemos. Ahí me está cargando. Aquí está. Bueno, aquí me aparece de diferente manera porque estoy en modo de instrucción. ¿Sí? De instructor. Ya en modo de aprendiz, les llega a ustedes de diferente manera. ¿Listo? Bueno, entonces, esa es la manera de adjuntar. Aquí les va a aparecer en este espacio la descripción de la actividad. Y acá bajito les aparece adjuntar archivo. Entonces, ustedes adjuntan ahí su archivo. ¿Listo? Esa es la manera, entonces, de enviar su lista de chequeo. ¿Qué puede ser teniendo en cuenta la empresa que utilizaron en el foro de la semana 2? Bueno, para que les quede claro. Bueno, y ahora les quiero compartir. Vamos a afianzar alguna temática. ¿Listo? Después de la lectura que ustedes ya tuvieron de ese componente formativo, entonces, vamos a leer, vamos a mirar algunos puntos esenciales. Y durante las otras tres videoconferencias, vamos a ir aclarando qué es esto de servicio, cuál es la diferencia entre servicio al cliente y atención al cliente. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a hablar de algunas generalidades. Por ejemplo, la calidad en el servicio. ¿Listo? Entonces, recuerden que el servicio, pese a que la empresa cuente con todos los medios tecnológicos, para ser competitiva, el factor esencial es el factor humano. ¿Vale? Entonces, vamos a hablar de las 13. ¿Qué tiene el servicio? ¿Qué tiene que tener un buen servicio? El servicio tiene que ser efectivo, eficaz y eficiente. Esto le va a dar la competitividad necesaria a la empresa, ¿sí? El posicionamiento de su empresa y la fidelización de clientes. Cuando el servicio es efectivo, eficaz y eficiente, entonces, se logra este objetivo. ¿Qué es la efectividad? Pues, lograr el resultado esperado, ¿cierto? Entonces, que se trace la empresa una, que haga una planeación, que se trace unos objetivos y que a través de la utilización de estos medios tecnológicos se logre el resultado esperado. Por ejemplo, si la empresa, sin utilización de medios tecnológicos, presentaba muchas quejas de los clientes, muchas devoluciones de sus productos y la solución a estas quejas era muy demorado. Entonces, lo que se quiere es que con la implementación de estos medios tecnológicos, pues, que sea efectivo, que se demore menos. Si antes la duración de una queja era de dos meses, pues, que ahora se demore un mes, ¿sí? ¿Qué es la eficacia? Que se centre en los resultados. Por eso, en una empresa tiene que haber planeación, ¿cierto? Estar planeando, verificando, actuando y midiendo esos resultados para volver a actuar. Tiene que ser eficaz, ¿cierto? Tiene que haber eficaz. Y, por último, eficiencias. ¿Cómo hace la empresa? ¿Cómo ejecuta? ¿Cómo lleva a cabo esta planeación? ¿Listo? Entonces, ¿qué medios se utiliza? ¿Cómo implementa estos medios tecnológicos para dar solución a las quejas de los clientes? ¿Sí? Entonces, miren, todo servicio tiene que tener las tres E. Efectividad, eficacia y eficiencia. Entonces, yo les voy a compartir ahorita por medio del chat un video, ¿listo? No les voy a cargar acá en el, en mi, con mi internet porque se nos pone muy lento, ¿listo? Entonces, yo les voy a cargar el enlace en el chat. Ustedes van a mirar este video, ¿listo? Y vamos a compartir, vamos a hacer un análisis de este video, ¿listo? Entonces, denme un ratico y ya les comparto el video. En el chat. A ver, sí, me había descrito que, mira. No, si ya enviaron su participación en el foro, no la elimine. Simplemente vuelven a subir su foro corregido o su actividad corregida. ¿Lista? Entonces, miren, ahí en el chat, no sé si ya están verificando, hay un video. Se mira ahí a una señora. Entonces, por favor, copien el enlace, ábranlo, ya sea si está en el computador o en su celular. Ábranlo, me dicen cuando ya lo vayan a iniciar a ver y pausamos la sesión. ¿Listo? ¿Ya copiaron el enlace? Sí, señora, ya lo copiamos. Listo. Entonces, por favor, iniciemos a ver el video y cuando ya termine, me dicen que hacemos un análisis. ¿Listo? Igual lo voy a cargar acá para que quede en la plataforma. Gracias. 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 ¿Listo, muchachos? ¿Miraron el video? ¿Si, profe, ya se terminó? Vale. Bueno, ¿Qué me pueden decir con respecto a lo que acabamos hacía? acabamos de mirar, ¿sí? Tenemos, pues, a cuatro compañeros en esta sesión, y si quisiera que los cuatro me dieran un pequeño aporte de lo que acabamos de mirar en este video, ¿sí? ¿Qué alcanzan a percibir? ¿Qué herramientas vemos en el entorno en que se desarrolla esta situación? Dice, entonces, ¿quién quiere participar? Camila está escribiendo, creo que no tiene micrófono. Oscar, Yulainis, Beymie, los escucho. Para empezar, la manera en cómo se modifican los precios. Se tiene que hacer de manera anticipada y no... Y no en cuestión de segundos, como decía ahí en ese caso, en el caso del video. Sí, ¿qué más puede hablar de este video? En cómo se la confrontan, por decirlo de alguna manera, los... Los encargados pueden ser vigilantes o eso. No es como lo más adecuado, acorde a la edad de la persona. Sí, muy bien. Un factor determinante es... En este caso, pues, la edad que tiene la señora, ¿cierto? ¿Qué más podemos mirar? Gracias, Yulainis. Oscar, Jamie, Beymie. Jamie. Profe, yo diría, pues, la falta de solidaridad también, ¿no? Con la señora, con la abuelita, ¿no? Ajá. Porque ella, pues, hace esa cola y... Pues, también no tiene honestidad ella, ¿no? Porque modifica los precios y... Trata de engañar, ¿no? Ajá. Y también, pues, los... Ajá. También los... Los precios que cambiaron muy rápido el... Las ofertas, ¿no? Como que están jugando con el cliente. Sí. Porque fue muy rápido. Ajá. Bien, Oscar. Y Jamie, ¿quiere compartirnos algo? Sí. Camila, les voy leyendo lo que dice Camila. Para mí, el mal servicio a un adulto mayor se le debe dar prioridad. Ella dice que está con gripe y no puede participar. No, no tiene voz ahorita. No sé si Jamie quiera participar. Bueno, mientras escribe Camila. Bueno, gracias. Bueno, entonces, mientras termina Camila, describir. Miren que en este video podemos ver básicamente la utilización de medios tecnológicos para el servicio al cliente, ¿cierto? Este es un supermercado que ofrece productos, por tanto, también un servicio de atención y utiliza para esto medios tecnológicos. Miren que en este video no se miran personas, sino que todo es tecnológico. Máquinas, la registradora es una máquina, no existe una persona que te registre los productos, nadie está modificando, no hay asesores comerciales ni mercaderistas que estén cambiando los precios ni colocando los precios, sino que todo es tecnológico, ¿sí? Entonces, aquí vivimos plenamente la atención al cliente a través de medios tecnológicos. Y miren que se miran muchas deficiencias dentro del servicio, ¿cierto? Tal como lo decía Oscar, como lo decía Yulainis, como lo dice Camila, un punto esencial es la calidad humana, es a quién estamos atendiendo. A ver, voy a decir, ah, Jamie me hizo su aporte a través del chat, dice, bueno, buenas noches, para mí el mal servicio y la desonestabilidad de la señora, claro que sí, por la, y veo que todo es tecnología modificación de los precios, ah, listo, gracias. Entonces, miren lo que estamos hablando, ¿sí? En este video podemos ver claramente que todo es tecnología, ¿sí? El servicio, para prestar este servicio, se hace uso de tecnología, miren, del pago, el registro, el cambio de precios, no hay asesores comerciales, no hay personas, no hay vigilantes, sino máquinas, ¿sí? Miren, como podemos ver, son máquinas, son robots, lógicamente, esto nos identifica muchos aspectos. Por ejemplo, en este mundo consumista en el que actualmente nos encontramos, ¿cierto? Entonces, en el que la gente se desespera por consumir productos, por adquirir productos que están en el supermercado, en el almacén, entonces entran en una competencia por adquirir esos productos. Y eso lo podemos ver y vivenciar nosotros, por ejemplo, en diciembre, en época del Día de las Madres, en donde, sobre todo en diciembre, ¿cierto? Fin de año, en donde la gente somos, ¿no? Desesperadamente compulsivos y que queremos estrenar y que queremos comprar, y los almacenes llenos, haciendo filas, haciendo entrar a las personas. Entonces, miren que esto sí lo vivimos actualmente. ¿Por qué? Pues porque estamos en un mundo consumista actualmente, ¿no? Nuestro entorno es consumista al adquirir bienes, productos y servicios para satisfacer esas necesidades. Entonces, ¿qué hace la gente? Pues busca diferentes opciones, que busca la calidad del producto sin importar el precio. Muchos otros sí tienen en cuenta el precio. Pero en este video vemos, pues, que definitivamente ya no existe un factor humano que esté representando esa atención al cliente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En parte que hay una frialdad, ¿cierto? Hay una indiferencia de la empresa con la necesidad real del cliente, ¿ya? Entonces, estamos viendo aquí una clase de marketing transaccional en donde lo importante es el bolsillo del cliente, ¿sí? No la necesidad, sino es la cantidad de productos o servicios que pueda consumir. Hoy en día tenemos que enfocarnos a un marketing relacional en donde tenemos que satisfacer es la necesidad del cliente, llegarle a la necesidad real de ese cliente y satisfacerla, ¿sí? ¿Qué vemos en este video? Pues que pese a que existen robots, a que existen máquinas, a que todo es sistematizado, tecnificado, la señora le gana esa tecnología y a través de unas pinzas, pues, hace cambiar los precios, que también se da, ¿cierto? Porque hoy en día, pese a que todo esté sistematizado, existen también los hackers, ¿sí? Hoy en día los sistemas de información tienen que estar totalmente resguardados dentro de una empresa porque es, de una u otra manera, es fácil adquirir esa información. Entonces, miren que pese a que la tecnología suele decirse que es perfecta, tiene sus fallas y por ende puede ganársele, ¿sí? Al daño de esta. Entonces, tenemos que tener en cuenta que, voy a volver aquí a la presentación, que ese servicio, ¿sí? Pese a que esté totalmente tecnificado, siempre tiene que cumplir con las tres E, efectividad, eficacia y eficiencia, ¿sí? Entonces, ustedes ahora que ya tienen en cuenta este conocimiento, entonces van a analizar. En el video que acabamos de ver, ¿existió efectividad, existe eficacia, existe eficiencia? ¿Sí? Bueno. Entonces, en la eficiencia, pues vamos a ver qué es la administración de recursos, cómo utilizamos esos medios, esas herramientas tecnológicas para mejorar la calidad del servicio, ¿cierto? Ahí voy a medir la eficiencia de la empresa. Eficacia, ¿cuáles son los objetivos que estoy alcanzando? Y efectividad comprobada para generar impacto en el entorno, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué es el servicio? Servir es algo en favor de otra persona. El servir creo que es algo innato, ¿no? Que tenemos todos los seres humanos, todos de una u otra manera, estamos sirviendo continuamente. Cada día con nuestro entorno, como hijos, como madres, como pareja, como amigos, todo el tiempo estamos sirviendo, ¿cierto? Más que todo, cuando tenemos un cargo de asesores comerciales o estamos representando algún producto o algún servicio dentro de una empresa, ¿cierto? Entonces, el servicio es hacer algo en favor de la otra persona. El servicio es como lo ve el cliente, no como lo ve el proveedor de dicho servicio. Entonces, usted puede decirse, yo soy excelente vendedor, yo siempre estoy al tope de las ventas, pero quien en realidad mide esa calidad del servicio es el cliente, ¿cierto? Y ustedes ahora que hagan su análisis en cuanto a la empresa en el foro de la semana 2, pues van a medir la calidad del servicio de la empresa, ¿cierto? Verificar la satisfacción con retroalimentación. En una calidad del servicio, cuando el servicio es óptimo, siempre tiene que haber un feedback, una retroalimentación. Por eso se analiza todo el proceso, ¿no? Comercial, preventa, venta y postventa. No es simplemente que yo hago una anticipación a mi cliente donde le voy a demostrar cuáles son las cualidades de mi producto o de mi servicio para lograr con eficiencia esa venta. No, es también que al final de ese cruce comercial, ¿sí? Si exista una retroalimentación, ¿cómo le pareció el producto? ¿Cómo le pareció el servicio? ¿Cómo le pareció el servicio dado por la empresa, ¿cierto? La clave del servicio es la relación con las personas. Entonces, recuerden que pese a que existen medios tecnológicos, la clave de un exitoso servicio es la relación con las personas. No es la compra inmediata del producto, es la relación que usted hace con ese cliente. El servicio, dice, a veces se observa y se siente, pero es inmaterial. Recuerden que el servicio, pues, tiene unas propiedades que ya las miraremos. Una de esas es que es intangible, ¿sí? El servicio, usted no se lo lleva a la casa, no lo guarda en la nevera. O sea, el servicio se hace real cuando usted hace uso de él. Por ejemplo, cuando usted va donde el doctor, el doctor le presta un servicio de atención que es inmediato, es en ese momento. Dice, son estos momentos los que en realidad nos permitirán o no cumplir nuestra misión, ¿sí? Entonces, ahí ya vamos a hablar de la eficiencia, eficacia y efectividad de la empresa. Es la sensación buena o mala que tiene un receptor del servicio. Bueno, ¿qué es la calidad del servicio? Entonces, es el grado en el que el servicio satisface las necesidades o requerimientos del consumidor y en lo posible excederlos, lo que implica hacer las cosas necesarias bien y a la primera con actitud positiva y espíritu de servicio, ¿cierto? Entonces, mire, hoy en día, tal como veíamos en el componente formativo, ¿sí? Y como lo vemos a diario, existen una cantidad de herramientas tecnológicas que les ha ayudado a las empresas a posicionarse, a lograr sus objetivos, a fidelizar clientes, ¿cierto? A reducir el tiempo de espera en el cumplimiento de su promesa de valor o en el alcance de las ventas que requiera. Sí, existen una cantidad de herramientas como lo vemos en nuestro componente formativo. Por ejemplo, una de esas herramientas son las redes sociales, ¿cierto? Entonces, hoy en día, lo que se busca con estas herramientas es satisfacer la necesidad, ¿sí? Exceder esa calidad del servicio con el cliente. Pero para ello, tiene que existir la relación con las personas. No es que simplemente yo monte la red social, el Instagram o el Facebook o un chatbot, no. Es que yo monte la herramienta, pero que siempre exista el calor humano que esté detrás de esa herramienta, satisfaciendo plenamente la necesidad de ese cliente, ¿listo? Entonces, vamos a mirar algunos factores del servicio. Por ejemplo, elementos tangibles. Entonces, la apariencia de instalaciones del personal, baños, equipo, exhibidores. O sea, lo que en realidad mira el cliente, ¿cierto? Esto mejora o definitivamente da una relación negativa con ese servicio. Cumplimiento de promesa de valor, es decir, que se cumpla con lo que está prometiendo la empresa, ¿no? Entrega correcta y oportuna. Actitud de servicio, pues disposición para escuchar y resolver problemas. Competencia del personal, si es cortés, conocimiento de la empresa y productos, si domina condiciones y políticas. Entonces, miren, aquí es muy importante las políticas que tenga la empresa con sus clientes internos. Recordemos que existen dos tipos de clientes, los clientes internos y los clientes externos. Los primeros clientes son los internos, que son los colaboradores de la empresa. Es a ellos los que la empresa tiene que llegar con sus productos y con sus servicios, ¿cierto? Entonces, si usted como empresa tiene a un cliente interno satisfecho, comprometido con su empresa, que se sienta empoderado de su empresa, lógicamente, pues va a rendir de la mejor manera, ¿cierto? Porque va a sentir que esa empresa, que ese producto que representa es parte de su vida, ¿sí? ¿Y qué tiene que hacer la empresa para eso? Pues aplicar ciertas estrategias. Por ejemplo, la capacitación constante que tenga con esos colaboradores, que es la motivación, que viajes, que digamos, la organización de días de descanso, no sé, que monte o días de descanso con paseos, con viajes, bueno, diferentes actividades que tiene que hacer la empresa, ¿cierto? También el manejar una muy buena política de comunicación. Es decir, que el mensaje que se debe desde la administración, pues sea un mensaje claro y correcto para los colaboradores. De igual manera, el nivel de empoderamiento. Entonces, ¿qué tanto la empresa le da a ese colaborador como ese poder para tomar ciertas decisiones? Por ejemplo, usted puede vender este producto y puede tener, no sé, un nivel de descuento, ¿sí? Ya se lo dejamos en cierta manera a su decisión, ¿sí? Entonces, él va a sentir como ese nivel de poder, de autoridad que tiene con la empresa, ¿sí? Entonces, es muy importante que la empresa implemente ciertas estrategias para tener a ese colaborador, a ese cliente interno satisfecho y empoderado con su empresa, ¿no? También dice la empatía, facilidad de contacto, comunicación, gustos y necesidades. Bueno, un buen servicio al cliente puede ser un elemento promocional tan poderoso como descuentos, publicidad o venta de personal, ¿cierto? Atraer a un nuevo cliente es aproximadamente más caro que mantener uno. Entonces, pero es 10 veces más caro recuperar un cliente que atraer a uno. Entonces, cuando usted ya utilice todas estas herramientas tecnológicas para posicionarse, para fidelizar a los clientes, esto tiene que ser una tarea constante, ¿sí? No se da por hecho de que un cliente va a ser para su empresa fiel toda la vida, no. Porque hoy con tanta información, con tantas herramientas que tenemos para adquirir el producto que yo compro aquí, lo puedo comprar en China. Entonces, miren que eso les da a las empresas ese nivel de planeación constante de la implementación de diferentes estrategias que le permitan mantenerse, mantener a ese cliente fiel, ¿sí? Bueno, entonces, las cuatro A del servicio, ¿sí? Algunas etapas. Primero, atender al cliente. Entonces, aquí vamos a identificar qué necesidad real tiene mi cliente, aclarar la situación, identificar la necesidad de ese cliente, actuar, entonces, satisfacer esa necesidad y asegurarse como último punto de la satisfacción. Entonces, aquí podríamos hablar de un PHBA, ¿no? Bueno, vamos a mirar entonces. La empresa, ¿sí? La empresa sabemos que es una organización formada por personas con necesidades, con diferentes criterios. Para una empresa, todas las personas son importantes, ¿sí? Los clientes, tanto internos como externos, y los proveedores. Todos les representan, podríamos decirlo así, dinero a este cliente. Entonces, tenemos el cliente externo, que son los usuarios, los que compran los productos, los clientes que están continuamente comprando los productos. Los proveedores y el cliente interno, que ya sabemos que son los colaboradores. Cliente externo, pues, es toda aquella persona ajena que busca en esa empresa satisfacer una necesidad y el cliente interno es el compañero de la empresa que utiliza mi trabajo para realizar el propio. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para mejorar esa calidad del servicio? Utilizando medios tecnológicos. Entonces, la seguridad en el manejo de estas herramientas tecnológicas, ¿cierto? La seguridad en el manejo, en el conocimiento. No es simplemente utilizar, como les digo, implementar la herramienta de inteligencia artificial para que me responda o para que me dé tips para responderle a mi cliente. No, es tener la seguridad, el empoderamiento con ese producto, el conocimiento pleno de ese producto. La credibilidad, ¿cierto? Como asesores o representantes de algún producto, tenemos que creer eso que estamos vendiendo. Una buena comunicación, la comprensión de las necesidades de ese cliente, la accesibilidad a la información de la empresa, la cortesía, lógicamente, la educación, el profesionalismo, la capacidad de respuesta, ¿no? O sea, hay una queja, entonces, tratar de dar respuesta inmediatamente o en el menor corto tiempo posible. Bueno, dentro del servicio también vemos que hay unos momentos de verdad. ¿Qué es un momento de verdad? Es todo momento o experiencia en el que un cliente entra en contacto con nuestra empresa y que da como resultado su impresión, ya sea buena o mala, ¿sí? O percepción sobre la calidad de nuestro servicio. Recuerden que todo parte desde una primera impresión. Todo parte desde una primera impresión. Sí, definitivamente, la empresa implementa una cantidad de herramientas, digamos, un chat, el WhatsApp business, ¿sí? Entonces, implementa respuesta inmediata. El cliente hace una pregunta sobre algún producto o servicio que ofrece la empresa. Y la empresa tiene su respuesta inmediata, ¿no? Entonces, hola, ¿cómo estás? En ese momento no podemos responder. Ya lo haremos en un momento, ¿sí? ¿Qué pasa? Que ese momento se transforma o se convierte en 24 horas después. Entonces, esa primera impresión va a ser negativa, ¿cierto? Dice que un cliente se forman muchas impresiones en los primeros 7 segundos de contacto con la empresa. Entonces, la utilización de estas herramientas tecnológicas, pese a que podemos decir, no, el cliente nos espera, no, tiene que ser inmediata la comunicación con nuestro cliente. Dice, momento de magia, experiencia plenamente satisfactoria, capturan al cliente, generan credibilidad de la tienda. Y momento de miseria, pues, experiencia insatisfactoria, alejan al cliente y generan descrédito en la tienda, ¿cierto? Entonces, eso pasa con un chatbot. Por ejemplo, miren, yo les decía, no sé si fue a ustedes o a los otros cursos. Hace un tiempo, mis papás estaban afiliados en salud a una entidad, ¿sí? En este momento ya les hice el traslado porque definitivamente yo no estaba, pues, satisfecha con los servicios que prestaban. Entonces, ¿qué pasó? En un tiempo instalaron unas máquinas, ¿sí? Donde cada usuario, después de que tenía su cita con el doctor y el doctor le expedía las órdenes, ¿sí? Para que le autorizara el APS, digamos, algún medicamento o algún control con un especialista. Entonces, ¿qué tenían que hacer todos los usuarios? Ir a esa máquina, pedir primero un turno para esa máquina, acercarse, marcar un número, ¿sí? En esa máquina era como un tipo de cajero. Había una pantalla, creo que ustedes también ya la han de haber conocido. Tenía una ranurita para que usted inserte el documento. Una vez le contestara la máquina, se contactaba una persona con usted a través de la pantalla. Y uno le decía, mire, quiero que me autoricen estos documentos. Entonces, tenía que insertar esos documentos, escanearlos. Entonces, la asesora o el asesor del otro lado digitaba toda la información. Luego le decían a usted, denme un correo electrónico para que le llegue las autorizaciones ya positivas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba? Yo me daba cuenta que mis papás, ¿sí? De 70, de 80 años, tenían que ir hasta estas máquinas, saber cómo manipularlas, ¿sí? Saber qué número marcar, esperar que aparezca una persona detrás de una pantalla, saber cómo meter las hojitas, si las metían del lado derecho o al revés, ¿sí? Luego tenían que tener un correo electrónico. Entonces, ese servicio era pésimo, mire, pese a que la empresa o la institución implementó esta herramienta tecnológica que supuestamente fue para disminuir, digamos, la acumulación de personas en las partes físicas, ¿sí? Las filas, la saturación en las llamadas telefónicas, esto no era positivo porque había una cantidad de gente que no sabía cómo manipular estas máquinas, no tenía correo electrónico, por ende, esa autorización se permitía. Entonces, miren que en estos casos había simplemente momentos de miseria porque no se satisfacía la necesidad, alejaban al usuario, el usuario no sabía qué hacer y definitivamente esto generaba descrédito para la institución. Entonces, por eso les digo que el tipo de herramientas tecnológicas que utiliza una empresa, pues deben ser acordes con también la calidad de servicio que pueden dar, ¿sí? Estas empresas, no es simplemente montar la herramienta y dejarla que funcione sola, no. Sí se necesita a otra persona que esté detrás de estas herramientas. Entonces, 10 momentos de verdad, pues aquí podríamos decirlo de manera física y utilizando, pues, herramientas tecnológicas. También, por ejemplo, si medimos un correo electrónico, ¿sí? La respuesta que usted puede dar en un correo electrónico también da una primera impresión, una buena o una mala impresión, ¿cierto? Si usted escribe preguntando sobre algún producto o servicio y le responden de manera grosera, pues, va a alejar a ese cliente, ¿cierto? Entonces, tenemos el saludo, proporcionar ayuda, una respuesta, una cara amable, el tono de la voz, la mirada, la eficiencia en la respuesta, la precisión, la rapidez para resolver y situaciones concretas, el agradecimiento y la despedida. ¿Listo? Entonces, momentos de contacto con el cliente, pues, tenemos la actitud positiva hacia el cliente, la apariencia, el lenguaje verbal, lenguaje corporal, la identificación de las necesidades del cliente, escuchar con atención, la oportunidad en la atención, la retroalimentación, el feedback de que hablábamos antes, es ocuparse realmente de la necesidad del cliente, satisfacer esa necesidad y proporcionar el servicio ofrecido, solucionar los problemas con antelación, terminar la venta de manera adecuada, ¿cierto? Bueno, entonces, en este caso, vamos a ver cómo atender una queja, pues, escuchar, ¿sí?, o leer si es una queja por correo electrónico, disculparse, resolver y dar un seguimiento. Eso es lo que mide la calidad de un servicio, ¿cierto? El proceso para la atención de clientes difíciles, entonces, identificar de alternativas de respuesta, manejo del lenguaje corporal, aceptación de las fallas, persistencia, manejo de crítica. Entonces, muy importante conocer algunas estrategias. Por ejemplo, cuando hay un conflicto, se puede reaccionar de diferentes maneras, ¿sí? Agrediendo, actuando pasiva o sumisamente o asertivamente. Para actuar de manera asertiva, pues, se necesitan muchas otras herramientas. Por ejemplo, de manera personal, el manejo de inteligencia emocional, un lenguaje asertivo, una escucha activa, unos buenos medios de comunicación. También podemos decir el nivel de liderazgo que exista. Entonces, de esa manera, la respuesta puede ser asertiva, ¿cierto? Bueno, entonces, esto ya lo vamos a ver en la segunda, en la tercera videoconferencia, que son los tipos de clientes, porque vamos a mirar algunos aspectos a tener en cuenta para nuestra última, nuestro último taller. ¿Listo? Entonces, prácticamente, eso es lo que les quería explicar sobre, pues, algunas generalidades de la temática de la primera semana. Teniendo en cuenta que ustedes ya debieron haber leído ese componente formativo, ¿cierto? Donde nos habla del protocolo, de la política, del tipo de organización, de cuáles son esas herramientas que hoy en día se están utilizando, pues, para mejorar esa calidad del servicio, ¿cierto? Entonces, ya en la tercera y cuarta videoconferencia vamos ampliando poco a poco la temática. ¿Listo, muchachos? No sé si tengan alguna duda con respecto a lo que acabamos de mirar o algún aporte. Andreina ingresó a la sesión. Buenas noches, pero ya estamos, creo que, finalizando. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, muchachos? ¿Listo? Ninguna, instructora. Bueno, Yulain, gracias. Listo, entonces, vamos a dejar ahí. Les agradezco su asistencia. Ya el día de mañana les subo esta grabación para los compañeros que no pudieron asistir. Y si ustedes tienen alguna duda con respecto a las evidencias que hay que entregar durante la semana 2 y 3, pues, ahí para la que dan una aclaración. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por su asistencia. Y nos seguimos contactando a través del chat o correo electrónico por el curso. ¿Listo? Que estén muy bien. Feliz noche. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Claro. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.